La Patrulla Bueno, bien nada más que imagen este hecho sucedió allá en Torreón, Coahuila. El video fue difundido por la organización Activistas Responsables al Rescate de los Equinos, de acuerdo con medios locales tras la viralización del caso. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda activó el protocolo de atención al maltrato animal, por lo que las direcciones de salud municipal y seguridad pública iniciarán las investigaciones correspondientes para encontrar al responsable de atacar a este pobre animal acto que es un delito en la región. ¿Qué pasa? ¿Con qué crueldad de verdad estamos tratando a los animales? Es increíble.